En este corto vídeo te voy a enseñar a eliminar todos los me gusta que tú has dado con tu cuenta de Instagram y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la aplicación oficial de Instagram tal cual como lo ves en pantalla. Una vez nos encontremos aquí en el inicio nos vamos a dirigir a nuestro perfil. Ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a presionar en las tres líneas que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla y esto nos va a llevar al siguiente apartado. Aquí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ingresar en la opción de tu actividad y como ves en pantalla tenemos muchas opciones pero la opción que en este caso nos interesa es la primera que se llama me gustas. Una vez que nosotros ingresemos en esa opción como ves en pantalla van a aparecer todas las publicaciones a las cuales tú le has dado like o me gustas desde que tienes tu cuenta de Instagram. En este caso para eliminar esos me gustas es muy fácil simplemente ingresas en la publicación quitas el like, retrocedes y actualizas y de esta manera estarías quitando los me gustas. En este caso volvemos a ingresar y como ves en pantalla ya nos encuentra esa foto. Esto lo vamos a tener que repetir con todas las publicaciones a las cuales nosotros le queramos quitar ese like tal cual como ves en pantalla. Y eso vendrá siendo todo por el día de hoy. Recuerda que si este pequeño y corto tutorial te ha servido apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Sin más nada que decir nos vemos en la próxima.